Música Despertamos en este nuevo día a la vida y a todas las cosas hermosas que Dios nos presenta. Con Dios al amanecer vamos a vivir este día a plenitud en esta hermosa celebración con el Señor de la Misericordia que nos invita cada día a acogernos a su inmenso amor. Escuchemos con atención el Evangelio. Música Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle y les preguntó ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le contestaron Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Más nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre Él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, Él hizo ademán de continuar. Quédate. Porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, Debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén. Y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, mentiras. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Nos habla de los dos discípulos de Jesús que iban de camino, Cleopás y su esposa. Habían muchas discípulas de Jesús. Solamente se hablan de los varones, pero iba Cleopás y su esposa. Una bella pareja, tristes, acongojados, conversando y discutiendo. Me imagino lo que uno decía, lo que la mujer argumentaba. La mujer tal vez con más fe, haciéndolo caer en cuenta de que Jesús seguía vivo. Y en medio de esa situación difícil, porque ya también era de noche, estaba escureciendo, Jesús no es ajeno a la realidad que vivimos cada día. Por lo tanto, se acerca y se pone a caminar con ellos. Descubramos en esa hermosa acción, esa presencia de Jesús que camina a nuestro lado. En medio de las dificultades, las incoherencias, los tropiezos, las caídas. Ahí está Jesús siendo luz en nuestro camino, aún en medio de nuestras oscuridades. Y ellos le comparten, después de la pregunta que Jesús les hace, que van conversando de camino. Y ellos dan a conocer la situación de que Él es el único que no sabe todo cuanto ha acontecido en Jerusalén. Ante esta situación, Jesús les da a conocer los necios y torpes que son para creer. Lo que dijeron los profetas. Se insiste mucho, o se ha insistido mucho durante esta semana, la importancia de creer. Y hoy, Domingo del Señor, pensemos nosotros, evaluemos nuestro ser interior, en qué creemos, en qué tenemos cimentada nuestra fe. Si la tenemos cimentada en el amuleto, en aquella cosita exterior, o si la tenemos cimentada en esa fe profunda, desde lo que somos, como hijas y como hijos de Dios, centradas y centrados en este Dios de la vida. Y luego, cuando Jesús simula pasar de largo, seguir de largo, le dicen estos discípulos, quédate con nosotros. Que también sea nuestra súplica diaria con Jesús. Sin embargo, Él siempre está con nosotros. Debemos ser conscientes de esa presencia activa. Debemos reactivar esa seguridad de que siempre Jesús está con nosotros, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Y precisamente, Jesús hermosamente se queda con ellos, entra, y lo que debemos hacer siempre antes de servirnos los alimentos, dar gracias, pronuncia la bendición, lo parte y lo reparte. Y ahí, en ese instante, es donde a ellos se les abren los ojos y descubren al Maestro. Qué bueno que a nosotros se nos abran los ojos para que descubramos al Señor en todas las realidades. Estemos prontos a partir, primero a bendecir, agradecer, agradecer, bendecir, partir, compartir y multiplicar el pan en nuestras manos, así como lo hizo Jesús, después de este maravilloso encuentro, salen como misioneros al anuncio. Es lo que debemos hacer en nuestras casas, como iglesias domésticas, compartir ese mensaje de Jesús, alimentarnos de su palabra, y luego salir a comunicar al exterior que Jesús está vivo, que nos habla el corazón, y compartir esta experiencia, es una gran riqueza que nos tiene que llenar de plenitud cada día. Vivamos este día con alegría, con satisfacción, releamos este maravilloso Evangelio en nuestras casas, y centrémonos cada día más en esa palabra de Dios, siendo coherentes con lo que realmente estamos diciendo. Miles de bendiciones, feliz día.